... Tú has sido modelo, ¿no? Yo he sido modelo muchos años. Hay una generación entre tú y yo, completamente distinto. Vosotros estáis en Instagram, allí parece ser que... ¿Pero sabe lo que es Instagram? No mucho. ¿Y sabe lo que es ser un influencer? Bueno, que os manejéis muy bien en el mundo del Internet, ¿no? Instagram y todas estas cosas. No sois gemelas, ¿no? No, somos mellizas. Tenéis, por ejemplo, millones de, ¿cómo dices tú? Seguidores. De seguidores, millones de seguidores, pero ¿por la calle te conocen? Sí. Vale. ¿Y a ti te paran por la calle? Mira, hoy en el tren tres selfies me han hecho. Nosotros no teníamos esto del Instagram, el YouTube. Pero estaban las revistas. Yo he salido muchas portadas de revistas y muchos reportajes. En el total de todas mis redes sociales tengo aproximadamente un millón de seguidores. Joder, un millón. Pero necesitas un dinero para vivir. Yo vivo de esto. Yo vivo a través de colgar una foto en una red social. ¿Y os pagan mucho? Nos pagan bien. ¿Cuánto es lo máximo que tú has llegado a cobrar? Lo máximo que he podido llegar yo a cobrar por una foto son 4.500 euros. ¿Por una sola foto? Por una foto. Hay 500.000 filtros, licuarnos, licuarnos. Pero eso te lo haces tú mismo, en el teléfono te lo marcas. En el teléfono te lo haces todo. En mi época no había Photoshop. Mirad, la media que he traído una. Por ejemplo, Sara Montier no hacía ni una película si no le ponían esto en el objetivo. Porque lo que haces es filtrar y si tienes arrugas desaparecen. A ver, ahora te verás luego en televisión te verás con la media y sin la media. Y verás qué diferencia. Smile, please. Tac, 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 tac. Ahora hacen un selfie como que estamos aquí grabando. Pero va a que reírse. Si no, no va a tener, no va a tener, no la va a ver la gente. Venga, va. Va, quiero estar. Bueno, mira, vamos a subirla. ¿Cuántas personas la han visto desde que la hemos subido? 139 han visto esta foto ya. Ya la han visto. 140 personas. A ver, es que la gente se ha pasado todo el día con este móvil. Pero ¿por qué te da rabia? En aquel momento, yo lo digo en broma, pero era verdad, salía más que franco en la prensa. Entonces hice un anuncio de medias y decía, todo el día agachándome por esos diablos. Pero ya no es problema, las medias Rodiflex me lo han solucionado. No se hacen roturas porque con su banda tensor primero ceden y luego se recuperan. Medias Rodiflex platino. Y guiñaba el ojo. Y cuando ves esas fotos, ¿sientes tristeza por el paso del tiempo? Pues no, la verdad, tristeza no. Siento ternura. Vosotras tenéis 21 años. ¿Os creéis inmortales? Quizá no somos muy conscientes de que... Algún día vamos a envejecer y que algún día moriremos. ¿Eh? ¿Qué? ¡Buah! ¡Ah, venga! A ver, si no voy a ser yo, ¿eh? Yo voy a ser más guapa. ¿No os gusta lo que veis? No. Mira, mira, mira cómo se va... Madre mía, eso. Cómo se va apareciendo. Y hay que saber envejecer. No es fácil. Sobre todo para las personas que hemos basado mucho nuestra vida en el físico. Te fastidia ser mayor también. ¿Qué quieres que te diga? Y cuando ves gente joven, pensas, caramba, ya me gustaría ser joven como la gente que estáis ahora vosotros. Hacerte mayor es la cosa más natural del mundo. Lo que pasa... A todos nos da miedo, es por eso. Sí, pero hay que ser inteligente y tener la vida llena con algo. Porque, claro, si solo piensas en la ruga, en no sé qué, en que se te cae aquí... ¿Tú te habrías una aplicación de estas paraligas? Yo no lo he necesitado nunca, hijo. ¿Pero ahora? ¿Ahora tampoco? Bueno, pero si estoy en un momento de mi vida que tengo que estar rechazando todavía. ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Bueno! Gracias.